Mariela Camaro, nuestra amiga de Volcán Azul. ¿Cómo andan? Buenos días. Muy bien, acá con mucho más fuerza que la otra vez. ¿Has un empoderamiento? Sí, no sé si fuerza, estoy un poco más debilitada emocionalmente. Pero bien, una nueva vida, todo nuevo. Raro, es rara la maternidad. Sí. Rara. Sí. El poder perio, dirás. Ay, sí, sí, sí. No, la verdad es que, digamos, hay un montón de lugares comunes con los que no me sentí identificada para nada. Sí, pero bueno. ¿No te sentiste identificada con eso de la madre así maravillosa que está con su bebé mirándolo desde el amor? No, y el instinto maternal. Y el instinto. Ay, pero con el instinto. Sáquenmelo. No, había momentos que no tenía ni idea de qué tenía que hacer y bueno, lo resolví de alguna forma. Pero no, bastante bien. La verdad es que el bebé es tranquilo, todavía no tiene ataques de santo, así que, pero bien, bien. Ahora me está costando un poco más adaptarme de nuevo a mi vida anterior con él. ¿Cómo haces? Mirá, no, no lo hice bien. Fue la semana pasada. Digo, ¿vas con Camaro a la librería? No, era la idea, pero me iba a dar una mano a Américo, mi compañero. El tema es que no sale Ricardo. Me matan los nombres que manejan. Sí, 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 Camaro, Américo. El mío es muy aburrido. Y es un bardo para él, hay mucho ruido, hay mucha gente. Era más mi egoísmo de decir, no lo quiero dejar tanto tiempo. Igual después estuve chocha laburando, me olvidé de él unas cinco horitas. Ahí también me dio la culpa porque, digo, debería sentirlo. El látigo, mala madre. Claro, y extrañarlo. ¿Cómo no lo vas a extrañar, mala madre? Claro, pero no, no, no vivimos con él. Pero me volví loca con los horarios, dejarlo en lo de mi vieja, volver, la leche, ordeñarme en el medio. Sí. Bienvenida a la logística. Y es así, nunca te prometieron un jardín de rosas o sí. No, es cierto, no, no, yo leí bastante sobre el lado B de la maternidad, pero viste que hasta que no lo vivís. No, claro, es una experiencia contundente. Totalmente. Así que acá estoy de nuevo. Bueno, nos encanta que estés acá porque la primera y la última fue buenísima. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Sí, yo también quedé enganchada y después, bueno, se nos cortó ahí. Estaba cerca del parto ahí. Estaba a punto de parir esta chica. Porque íbamos, hervíamos agua mientras ella hablaba. Sí, sí, totalmente. Traigan toallas blancas, traigan agua caliente. Periódicos y toallas blancas. Ay, me muero, no. ¿Para qué es el agua? No lo sé, pero bueno. Para limpiar. ¿Qué? Y purificar las almas. Ah. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy, mira, fue una casualidad. Yo hace un tiempo que venía leyendo a John Jordan, que es una escritora afroamericana de padres jamaiquinos, inmigrantes en Estados Unidos. Bien. Ella es negra, bisexual, fue violada, tuvo un aborto espontáneo, bueno, un montón de cosas que la definen y se reflejan en los poemas. Y dio la casualidad que me invitaron hoy con toda la temática de la marcha. Así que me parece que no había más que otra cosa para comentar que ella. Eso es lo que tiene de interesante. Es que, bueno, el libro que traigo, en realidad se llama Cosas que hago en la oscuridad, son 31 poemas sobre lo personal y lo político. Y, bueno, y se nota mucho eso, viste, eso que estamos hablando todos últimamente, que lo político es personal y lo personal es político. Y se nota mucho en la poesía de ella, que si bien tiene mucho contenido político, son muy íntimos, son conmovedores. Bueno, ya después al final les voy a leer unos fragmentos de unos poemas que son hermosos. Ella estuvo muy comprometida con los derechos de los negros en Estados Unidos. De hecho, empezó a estudiar en una universidad, de la cual se fue, porque veía que nada de lo que le enseñaban le ayudaba a cambiar su realidad política y económica a la comunidad negra. Tuvo un padre maltratador, del que también se refleja mucho en los poemas. Así que, bueno, quería compartir algunos fragmentos con ustedes que me parecen súper importantes, sobre todo hoy. Bien, bien. ¿Y qué cosita, qué poema? Bueno, les voy a leer, es uno de sus poemas, digamos, más conocidos, después los invito a todos a que la conozcan. Sol, repetimos el nombre, June. June Jordan. Estos poemas son más o menos desde el 60 hasta el 2006. Ella muere de un cáncer de mama, es una compilación que hace... Me está rompiendo el corazón ya. Sí, cuando les lea el poema, yo creo que se van a conmovar. Y yo que sí me estoy puérpera y me quedo, yo lloro de todo. Lloro. Claro. Nos traes esto para compartir tu puérperio con nosotras. Sí, le quiero arruinar la vida a todos. No, pero está bueno esto porque, digamos, lo interesante de estos poemas es que eso usa la poesía como un arma de lucha, digamos, ¿no? Y yo siempre lo veo ahí en la librería cuando viene gente que no es muy lectora y me dice, no, a mí no me gusta la poesía. Y yo digo, no, eso es porque no has leído nada, ¿viste? Porque tenés que encontrar algo que te guste. Claro. Y la poesía... Hay una idea de que la poesía es algo anacrónico, ¿no? Es algo metafórico que no se entiende nada. Bueno, y eso no solo que tiene una poesía muy coloquial, sino que además, digamos, tiene un contenido político que también uno cree que la poesía es hablar de sentimientos y nada más. Entonces, por eso me pareció interesante traerle a ella que mezcla estas dos cosas. Bien, vamos con la persona. Bueno, a ver, dice... Aún de noche, necesito salir a caminar y despejar mi cabeza de este poema sobre por qué no puedo salir sin cambiar mi ropa, mis zapatos, mi postura corporal, mi identidad de género, mi edad, mi condición de mujer sola al anochecer. Sola en las calles. Sola, aunque ese no es el caso. El caso es que no puedo hacer lo que quiero. Hacer con mi propio cuerpo, porque soy del sexo equivocado, la edad equivocada, la piel equivocada, y supongamos que no era aquí en la ciudad sino en la playa, o en lo profundo del bosque, y quisiera ir allá sola pensando en Dios, o pensando en los niños, o pensando en el mundo. Todo eso revelado por las estrellas y el silencio. No podría ir, y no podría pensar, y no podría quedarme ahí. Sola como necesito. Sola porque no puedo hacer lo que quiero con mi propio cuerpo. Y quién mierda dispuso las cosas de ese modo. ¿Me seguís? Somos el pueblo equivocado, de la piel equivocada, en el continente equivocado. Y sobre qué carajo están todos siendo razonables. Y según el Times, esa semana, allá por 1966, la CIA decidió que tenía este problema. Y el problema era un hombre llamado Curam. Así que lo mataron. Y antes de eso fue Patrice Lumumba. Y antes de eso fue mi padre, en el campus de mi facultad de Ibilic. Y mi padre con miedo de entrar en la cafetería, porque decía que él estaba equivocado. Tenía la edad equivocada, la piel equivocada, la identidad de género equivocada, y pagaba mi matrícula. Y antes de eso, era mi padre, diciendo que yo me equivocaba, diciendo que yo debería haber sido un niño, porque él quería un niño, y que debería haber tenido la piel más clara, y que debería haber tenido el pelo más liso, y que no deberían volverme tan loca los chicos, sino haber sido uno. Y antes de eso, era mi madre, implorando por cirugía plástica para mi nariz, y aparatos para mis dientes, y diciéndome que soltara los libros, que los soltara, en otras palabras. Y dice, bueno, les leo un poquito más. O sobre lo sagrado de mis líderes, o lo sagrado de todos y cada uno de los deseos que conozco de mi personal, e idiosincrático, e indiscutiblemente soltero y singular corazón. He sido violada, porque me he equivocado, el sexo equivocado, la edad equivocada, la piel equivocada, la nariz equivocada, el pelo equivocado, la necesidad equivocada, el sueño equivocado, la geografía equivocada, el vestido equivocado. Yo he sido el significado de la violación, yo he sido el problema que todos buscan. Eliminar mediante la penetración forzada, con o sin la evidencia de fluidos. Mi nombre es mío, 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 y no puedo decirte quién mierda dispuso las cosas de este modo, pero puedo decirte que desde ahora mi resistencia, mi simple y cotidiana y nocturna autodeterminación, puede muy bien costarte la vida. ¡Uf! Bueno, piel de gas. Es que es hermoso. Increíble. Bueno, yo les leí fragmentos, es un poco más largo, en el medio un poco de política internacional, ella estuvo muy comprometida también con distintas, con Palestina, por ejemplo, así que, bueno, los invito a que lo lean completo porque es muy emotivo. June Jordan. June Jordan. Cosas que van a la oscuridad, lo pueden conseguir en la librería. Qué título, buenísimo. ¿Cuánto sale ese libro? Mirá, si está en 430 o 90, está bastante bien. La editorial es Bajo la Luna, es una editorial que está haciendo cosas en poesía muy interesantes, desde June Jordan, que es estadounidense, hasta nacionales, está editando cosas muy copas. Sí, la mayoría de antologías de libros que no se estaban consiguiendo. Ahí nos dice Vicky Carranza Zarpada, esa poeta. Sí, 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 hay poco de eso en internet, ¿viste? Yo la estuve googleando mucho cuando me empecé a copar con ella, y viste que en internet empezás a buscar y siempre encontrás lo mismo, salvo que haya mucha información, son las mismas notas. Sí, tal cual. Todas. Todas vueltas. Así que bueno, creo que hay que leerla y... Bueno, ¿para cuándo vas a poner un volcán azul acá? Mirá, es una edición bilingüe. Tenemos que hacerla... Y cada vez lo pienso, vale, digo. Ay, sí. Sí, bueno, les cuento de más vale el chivo que este mes, con la crisis, estamos con descuentos. Eso, te iba a preguntar esto, porque en estos meses en que estuviste con el tema del parto y el porperio, etc., se complicó un poquito, se aceleró un poco la crisis. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Yo volví el martes y me pedí en precios, estaba totalmente sorprendida. Y fue duro, los últimos dos meses fueron duros, de hecho, yo pensaba volver el mes que viene y no me quedó otra, más que volver en noviembre, sí, porque ya no había manera de bancar el costo de tener gente ayudándome. Así que sí, hay editoriales que subieron un 40%, por ejemplo, sí. Sí, por suerte, como les decía otra vez, hay editoriales más chicas que obviamente absorben costos, ¿no? Y después pasa que terminan muy complicados, pero todavía hay algunas cositas como esas editoriales, sobre todo la poesía, que siempre digo, aprovechen la poesía porque es más barata y ten parte de la cabeza. Sí, yo últimamente compro solo poesía. Ah, bajo la poesía. Sí, sí, hay libros que hoy están nacionales en mil y pico pesos, por ejemplo, importados ni a hablar. Por eso tratamos de armar una movida en conjunto con algunas editoriales, ofreciendo un 20% de descuento en efectivo y de ahí en crédito hay un poquito menos de descuento, pero bueno, para aprovechar por ahí antes de las fiestas, comprar un poco más barato. Aparte, hermoso también poder abrir un libro, tenerlo. Bueno, ¿cómo son tus horarios en Güemes? Y en Güemes estamos de martes a domingos de 17 a 22 horas y jueves y viernes también por la mañana de 10 a 13. Bien. ¿Y por acá cuándo abrís? Es la idea, es la idea. Todavía dejame que me adapte. No, tengo que hacer la valijita. Sí, mi idea es eso, empezar a feriar. Sí, pero todavía estoy terminando de adaptarme. Feriar, pero tal vez virtualmente que vos digas, tengo esto disponible acá y te lo puedo alcanzar. Estoy con la web, que se acuerdan que les conté otra vez con la tienda web, que pueden visitarle en www.volcanaazullibros.com. Ahí tenemos un link a la tienda web. Vamos de a poquito cargando. Es todo muy en pulmón. Y ahora con Camaro, con una sola mano. La otra con el cochecito, porque no se nos joda. Pero bueno, de a poco ahí estamos subsistiendo. Yo creo que cuando llegue diciembre y se vaya Macri, vamos a hacer una gran fiesta porque sobrevivir, lo que sucedió, vendiendo libros, es mucho. Así que estoy esperando diciembre. Sí, hay que hacer una fiesta de Volcana Azul. Sí, pero no quiero gritar antes de tiempo porque falta todavía un mes. Sí, falta y está heavy, ¿no? Es acá nomás el día de diciembre, pero este mes... Totalmente. Vamos a la subunción, chicas. Y yo le tengo pánico siempre diciembre, todos los años le tengo pánico. ¿Vieron que diciembre siempre explota todo? Sí, es el calor. Pero este año no, este año no. Ojalá. Nos vamos al día de diciembre a la subunción, a festejar. Sí, ojalá que sí, que... Yo estoy muy esperanza, supongo que ustedes también. Sí, obvio. Sí, esperamos que todo cambie. Yo justamente les comentaba a las chicas que tengo un amigo en Chile, que está muy complicado allá y que tiene dos hijos en Argentina y quiere venirse ahora. Y me preguntaba, ¿qué pasa? Tirame una onda, ¿cómo está la cosa? ¿Qué se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Yo tengo mucha gente venezolana cerca también trabajando aquí. Y le decía yo a Godó que sí, que si ganó Fernández está todo por hacerse. O sea, que otra cosa sería si hubiera ganado Macri. Le diría, no, andate para otro lado. Pero hoy, aunque está siendo muy duro y hay que resistir y hay que gestionar todo de nuevo, hay esperanza. Sí, sí, totalmente. O hay un propósito en esa resistencia. Sí, sí. Y yo siempre le pienso, yo soy muy optimista, digo, si pasamos a Macri, lo que venga tiene que ser mejor y vamos a ir adelante. Porque si pasamos esta, no sé cómo le pasamos, pero acá estamos hablando de poesía y eso para mí eso es como un montón. Sí, que vuelva a ser el Ministerio de Cultura, que vuelva el Ministerio de Cultura, que vuelvan las políticas sociales. Y también en Córdoba, que también en Córdoba se decía que Pancho Marquiaro podía seguir estando como funcionario y bueno, estuvo rondando una carta. ¿Lo asaltaron y le pegaron esta semana? Sí, digo, de que queremos un cambio. No, no, no es para reírme, en serio, le pasó algo muy feo. Ah, pero le pegaron realmente. Sí, lo asaltaron tres personas en la costanera cuando estaba corriendo y bueno, la pasó mal. No, bueno, no, sí, eso totalmente repudiable. No, yo me refería a... Había algunos rumores que decían que podía seguir a cargo de Cultura. Sí, eso se decía y empezó a correr una carta en la que firmamos distintas personas, digamos, relacionadas. Sí, eso está bueno, ¿no? ¿Eran cuántos años ya? No, aparte, digamos, uno vota un cambio, entonces en ese cambio, si uno vota algo, ¿cómo vas a ir con el mismo? Con la misma política de ministro. Claro, la verdad que no ha sido para nada buena la política de Marquiaro, así que también esperemos que en términos... Aparte tiene una visión comercial de la cultura como hipercompleja, entonces... Totalmente. También una... Desde una mirada muy capitalista y desde la gestión que es como... Sí. Bueno, vienen nuevas gestiones en todos lados, ¿no? Por eso, esperanza por todos lados. Por eso, a nivel nacional, a nivel provincial, seguimos con Esquadreti, pero bueno, viene algo en Córdoba, que es una ciudad, también es nuestra ciudad, también. Sí, sí. Y en Río Ceballos también. También, que tapen los baches. ¿Que tapen los baches? Yo ya no pido tanto, por Dios. Sí, yo... Ya no te pido tanto. Hace un año vivo acá. No se puede andar en ningún lado. Bueno, esa es tu relación con la ciudad, porque venís así como... No, sí, no, lo digo en modo de chiste, pero digo... Sí. Es todo bastante... Bueno, y Río Ceballos ni hablar en términos culturales, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, eso. La verdad que estamos felices de que vuelvas. Gracias. La otra vez fue maravillosa tu columna y hoy también. Me encantó la poeta. Bueno, me alegro mucho. Yo pensaré para la próxima a ver quién traigo. Sí, hermoso. Nos vas a hacer llorar otra vez. No, voy a ver y cada uno más para arriba. Yo lloré, yo lloré. Y no pasa que te vamos pidiendo la carta, si hoy teníamos esta temática. ¡Ay, mi tratura de la carta! Y hoy sí era un día para llorar. Hoy se prestaba para... Bueno, me alegro que les haya gustado. La próxima vendremos con algo más para arriba. Con lo que quieras. Lo que vos sientas. Dale. Gracias, chicos. Bueno, gracias a vos, Sol. Sol de Volcán Azul y como siempre, una maravilla esa columna. Y esperamos que sea parte ya fija del programa. Así que hagamos una rutina cada 15 días. Sí, sí, sí. Yo ya, como les digo, he vuelto a la normalidad. Esta sería la rutina que menos me complica. Muy bien. Me encanta. Bueno, bienvenida a la montaña.